Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Oh!